El suceso se produce cuando uno de los tres vehículos de la base de ómnibus de Niquero, en su tránsito hacia la capital provincial para la infección técnica, colisiona a unos 20 metros antes del puente del río Guá en Campechuela. El incidente provocó la muerte a uno de los viajeros del camión B8 con matrícula GSC-136, en tanto el chofer del vehículo recibió lecciones leves. También fueron reportados algunos daños materiales. El fallecido se nombra Miguel Romero García, de 43 años de edad y natural de Niquero, quien se desempeñaba como mecánico B de la mencionada entidad. Las autoridades competentes investigan en estos momentos las causas del accidente. En Granma, Valia Marquinezán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.